Bienvenidas a un nuevo video vlog Por aquí mi corazón Buenas tardes a todos y todas Feliz domingo Es domingo para nosotros y estamos en la calle Estamos en la 161 Venimos a Target Tenemos que comprar ya pamper para el muñeco Que eso Se va de volón Timpon chicas Y vamos a ir de tienda Bueno yo específicamente A mi no me gusta mucho grabarles cuando estoy caminando Porque me tiembla mucho el pulso Si así se dice no? Si Yo tengo una muy mala puntería chicas La verdad soy maldísima para grabar así caminando El video sale más movido que me han dado a hacer Estamos aquí en este parquecito Miren que belleza Una belleza y acompañado de nosotros dos Muchísimo mejor Quiero ir al Burlington Burlington como dicen A Target pues si es obligado que tenemos que ir Porque ahí es donde compramos los pamper Nos salen un poco más económicos Pero antes de eso vamos a ir a comer Mi corazón tiene gana de comer mole Mexicano Poblano Poblano Bueno es mexicano Pero en cada estado lo hacen diferente De mexicano Ajá Yo digo mole mexicano Pues obviamente es de México Y yo pues a ver si me como unos taquitos Camilita está de vacaciones Ya se fue con su papá Chicas Iba contenta Yo me quedé triste Porque me quedé sola con Emilianito Se fue el día de hoy domingo Ustedes saben que cuando ella sale de vacaciones Dura mucho por allá Casi todo el verano Porque ya están sus tías Por parte de su papá Su abuela Y pues Ella aprovecha Más que yo el verano La verdad De piscina De tienda Y de todo Nosotros vamos a hacer eso Ustedes nos van a acompañar El día de hoy Hacer esas compritas Pero vamos a comer primero A llenar la panza ¿Va mi amor? Yes Mi amor Vamos a comer en este restaurante Se llama San José Chicas Es bien buena la comida Ya hemos venido antes A mi corazón Me encanta el mole de aquí ¡Vamos a comer! Gracias por ver el video. Les voy a ordenar tacos, tienen de bistec, collo, chorizo, carne enchilada, carnitas, vegetarianos, al pastor, cecina, pescado y camarones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese no es dulzoso, a mí me gusta cuando es bien dulcito. Y miren mis tacos, finito. Me comí tres con doble tortilla. Miren a mi corazón. Me dice amor, algo me cayó. Le digo yo, ¿qué? Lo cago un paro. Que no vaya a ser una caca de pájaro. Viene con el mole, me manchó. Ahora sí está bien cagado. Ay, Dios mío. Suerte, suerte. Se dice que se va a sacar la lotería por lo menos unos mil millones. Tienes que comprarla porque si no la compras no hay esperanza. Yo estoy empezando a comprar el molequito. Hay un tiktok que dice, la cago el gallo, pero amado lo cago en paz. Ay, no. Me dio una risa. No, no vaya a ser una cagada. Ay, Dios mío. Ya llegamos al mole. Vamos a entrar primero al Burlington. Porque está en el piso 3. Y las otras tiendas están en el piso 5. El Marshall de aquí me dijeron que ya lo habían quitado. Así que ya no podemos subir al 6. Qué bonito, chicas. Tienen las orejitas aquí. Cuestan 8 dólares. Bien bonito. Me encanta la parte de abajo en dorado. Y miren, siempre, siempre, siempre vacío. Lo único que hay bonito son esos candelabros. Y estos que también están bonitos. Cuestan 10 dólares. Bien bonitos. Bien pesados. Y miren, en los otros lados también bien vacío. Yo tengo una suerte para encontrar estos Burlington así vacíos. Y Dios padre. Ya estamos en Target. Miren esos ventiladores portátiles. Qué bonitos. Cuestan 5 dólares. Y son, creo que, de batería, chicas. Pero se me hizo muy interesante para llevarlos al parque. También tienen estos espejos así con luz. Bien, bien interesante. Y de este lado tienen estos cojincitos. Parece una nube. Parece un pan. ¿Qué dicen ustedes? Cuestan 5 también. Y tienen de estas sabanitas. Bien calientita. Si Camila hubiese visto esto. Segurito que él lo agarra. Ay, está bien bonito. Miren este 5 dólares cuesta, chicas. Cada uno. Este me encantó. Hasta lo quiero para mí. Bien, bien chulito. Estos son organizadores. Voy a llevar estos juguetitos emilianos. Esos son los famosos patitos. Porque él ya se mete a la bañera. Le metemos la bañerita de él adentro de la bañera de nosotros. Para que juegue. Vamos a llevar esos. Y, bueno, hay varios estilos, ¿verdad, moro? Son iguales todos. Hay varios. Ajá, este es diferente. Este trae como animalitos, patito. ¿Cuál? ¿Cuál está más bonito? El de los pescaditos, ¿no? Sí, porque así se es para el agua. Oh, pero es que hay varios. Miren, aquí están estos también. Este es el zorrocito. Ajá. Y este es el mar. Ah, pues llevemosle el mar. ¿Cómo son las cosas, chicas? Emiliano es uno el que decide qué llevarle. Y a Camila yo casi ya no le compro nada en la tienda. Porque casi nunca le gusta. Que no le gusta. Cuando uno le lleva algo, no lo quiere. Lo juega un ratito y lo tira, chicas. Ya sea ropa, se la pone una vez como para que uno diga no me lo puse. Pero a ella le gusta elegir su propia ropa. Entonces, lo que ella hace siempre me anda mandando enlaces de Amazon, de Shein y de Timo. Quiero esto, quiero aquello. Ya ella decide qué es lo que quiere, chicas. O sea, ya cuando andamos en la tienda con ella y se le antoja algo, pues en ocasiones, porque no siempre se les puede comprar. Ya se lo compro, pero tiene que verlo. Ella ya no estoy como en la etapa de que, ay, déjame qué bonito para Camilita se lo llevo. Porque lo que a uno le parece bonito, a ella es como, y yo. Qué hermoso la madera con porcelana. Divina. Este estilo de madera me encanta a mí. Y este es un poco más claro, pero los dos son lindos. Este cuesta 18 dólares. Pero este es más pequeño, trae su cucharita, cuesta 19. Qué raro. Si se supone que este es más grande, quién sabe. Miren las bandejas, qué lindas. Esta cuesta 45. Madera con dorado. La pueden usar así o así. Déjenme ver. Sí, miren, chicas. Cuesta 45. Estas bandejas son de Magnolia, chicas. Las venden bien caras en... Ay, ¿cómo se llama la aplicación esta? Ay, se me fue. Ahora mismo. Miren, ahí las venden más caras porque a veces aparecen y a veces también tienen estas. Miren estas. Pero yo tengo bandejas de madera. Esta es la que me llama, pero yo tengo una nueva que me mandaron ahora para el otoño. Y ya tengo madera en la casa. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué no? ¿La quiero o la necesito? No la necesito. Pero sí la quiero. Pero no. No me lo voy a traer. 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 Y ellas nos van a ver hoy es inicio de semana. Ok, bendecido inicio de semana para ustedes. Chao, chao, amores. Gracias por ver el video.